Ahí está, lo agarraste ¿Dónde? 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 No, no, no No te vas a asustar No te vas a asustar ¿Dónde va? Ah, ya lo vi Sí, pero ahí tiene cueva Ahí va ¿Ah? Ahí va, por enfrente Por enfrente de vos Ahí va, ahí va ¿Ya lo viste? ¿Lo agarraste? Ya, ya Que como nos van a salir culebras Aquí de nosotros Como nos metemos ahí Los dos agarraste Aquí llevamos cuatro No, es más feo así caminando Quizás Y entrando quizás ahí Quizás sí Mirándome a ti yo grancha ¿Cómo no van a salir culebras? Pero que también las culebras no colaboran con los otros Aquí está yo con un gran Uniguenita verdecita Ahí va Uniguenita verdecita Sí 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 También los bajalines no colaboran Ellos deberían de salir en los mero libres Ahí está, ahí lo van a salir Ya Llevamos cuatro Uniguen que son los pequeñitos Pero Los grandes ahorita están bien enterrados Ahorita no hay que pedir gustos Porque Andar pidiendo gustos Ya nos comió una culebra otra vez No hay, no hay Uniguenita verdecita Ahí es Bueno, aquí ya vamos llegando Bueno, nos vamos a hacer las hadas Solo vamos a buscar otros más Para que agarre el saborcito Hay una I.I.P. Ay, pero ahí están unos carros ¿Ah? Ahí están unos carros ¿Ah? Unos carros Quizás sean Los vamos aquí para que agarras Ajá Ahí es Bueno, continuamos Ya estamos aquí En la playa Logramos agarrar sellas, salines Ahorita Y pues eso es lo que vamos a estar cocinando Ya estamos preparando ahí el lugar de la cocina Vamos a estar cocinando Bien, hombre Ahí está bueno Ahí está bueno Solo que la tierra está más para atrás, ve La tierrita Aquí es donde vamos a estar En la cocina 10 A la francia A la francia Ahí está Vaya por ahí Pero y para que quede acá el creche está acá a un lado Bien La cacerola Ya fue chiquita la cacerola Bien Ahora vamos a hacer lo más importante La leña A encender el fuego Vamos a ver si se puede encender el fuego Porque hay un gran brisón aquí Por eso lo hicimos detrás de este palo Para que nos defiende un poquito la brisa Porque hay un gran brisón Ahí es Aquí ya estamos preparando el fuego por ratitas enciende y por ratitas no Y yo lo veo como que está pegando Pero estamos preparando ya aquí en la cocina Ahí es Chilito Chilito Estebanadito No hay otra El cilantro Le cayó una Todajita Tomatito 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 Ahí es Están viendo la receta de los halines Por toallar Por toallar estos halines Buenas mesas He pegado una chula revolcada Ahí ya nos acaba la historia de la vida La vida buena Los cociditos los hicieron nomás Ese cuchillo esta de meranda no me toque Si traje un cuchillo bueno eh Este cebollín Este cebollín del que tengo en el huerto Y también traje una lechuga Lechuga romana Que todas han ido despedazando Y ya se van a despedazando Ya están despedazando Ahora hice el corte Si quieren ver el video Vayan al canal ahí Que les dejamos anexos Ahí les va a estar apareciendo en una esquina Ahí es Para que vayan y visiten el canal Y ahí va a estar el video de la lechuga Y del cebollín Aquí hay otra voladita de cebollín Espérate relajate Que todo esto es bueno No nos apaga Vamos a ver Vamos a ver No me siento que el h Ya Porque ya no lo tengo agarrado Ya no lo tengo agarrado Aquí porque ya no lo tengo agarrado Estoy agarrado Sí Miren que ya se te cae Pero antes de que caiga Nada demasiado ahí Antes de que caiga lo voy a poner ya al fuego leña quiere huevo mira ahorita que le voy a la cacerona se regla un poquito más le voy a agregar aceitillo para sofreír la verdura leña leña ya apagó 10 ya agarró le falta que se llevaba arena así como abuela que está bien el coco para la churumba es que cuando limó la playa no estaba así solo salimos a la playa empezó el viento ya va a estar de gran sol ya va a estar lloviendo ya va a estar lloviendo o de gran sol una o dos ahí es hoy sí ahí es pero no se hay ahí bien bueno voy a agregar el cebollino cebollita la cebollita está escondiendo la cucharita solo que el fuego no está tan fuerte tomate tomate hasta afuera ahí es que fría esta cuestión la cebolla le falta por eso he mirado que le había faltado la cebollita está quedando rachita y para buenos años que es alico hubiera juguera va a matar ya iba a ir aquí ah eso fuerte y viste como lo partía con más genuita es que es rápido que pasa el peca se me hace hablar de coco pero esta bien mojado esta húmedo esta bien húmedo se cae bastante leño chile 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 y este ah ese si juela que hizo gran prisón ahorita que nos venimos a dar comida aquí nosotros gran prisón